¡Al aire! ¡Vamos! Es que espérate, estoy leyendo, espérame, estoy leyendo la gran revancha del campeonato de la IWA. Magnus contra Trunks. Oye, ¿tú sabías? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. ¡Ah, ok! Bueno, compañeros y compañeros, ¡guarale! Saludos para toda la plebada que nos está guachando en estos momentos. Y sí, sus amigos de los Reyes de la Fiesta. Estamos con la lucha, a la lucha. Vamos a lo que vas, a lo que vas. ¡Guarale! Estamos aquí los Reyes de la Fiesta, invitando a toda la raza a gozar las emociones de... A lo que vas, que el American Rebel, que es Jotillo, que no sé qué, pero no, la lucha, la lucha. Sí, sí, que estamos río, el tremendo American Rebel. No, espérame, eso no. Las emociones de la lucha libre ya llegan este jueves y es número 28 de junio, compañeros y comayas. Y es una lucha de campeonato que vamos a tener como platillo especial. Pero para ello, yo le doy la bienvenida a los muchachos que están detrás de todo esto. Y ellos son... American Rebel. American Rebel, Ricardo Ignacio. American Rebel, compañeros y comayas. Un luchador saso de otro nivel. Y acá tenemos a... Samuel Ramírez, del Show de los Castigos, invitándolos este 28, jueves 28, en el Salón Tapatío. Un evento de calidad con gente de la Arena México. Viene del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dragón Rojo, Magnus. Y pues lo mejor de Tijuana y lo mejor del talento local de Mexicali. Oiga, como la gente se está emocionando con la lucha, ¿no? Claro, claro. Y más que esta revancha de Trunks contra Magnus, que ya se la debe. Esperemos que gane aquí el local. Oiga, Magnus. Es un luchador saso. Que Trunks no la va a tener nada fácil, ya que lo destronó. Era el campeón, Trunks. Y llegó Magnus y le dijo, con permiso, matan a la chanca con el campeonato de la IWA. Sí, pues ahí es lo que pasó en la... La gente que no fue, platíquale, ¿cómo perdió Trunks? Pues era en el Plaza Bol Bol, se dio la lucha, lo derrotó. Se fue con el campeonato y ahora ya le conseguimos su revancha a Trunks. Y ya es lo que va a pasar este 28 el jueves. ¿Pero perdió la buena o se lo ganaron ahí? Le ganó limpio, lo agarró de sorpresa. Y ni modo. Trunks era un rudazo, Trunks. ¿Cómo que le ganaron? Lo venció, lo venció. No, no, arriba los rudos, los rudos, ¿a poco no lo vengan? A huevo, a huevo que sí. Ándale, pues, ustedes si le van los rudos, apoyen a Trunks. Si le van a los maletas de los técnicos, pues nomás los técnicos en refrigeración son buenos. Porque los técnicos de la lucha libre no siguen para nada, compadres y comadres. Y ahí los esperamos 28 de junio en el Salón Tapatío. ¡Búarale! Lucha libre.